Hemos convocado a todas las familias para que hagan una donación de sangre, para colaborar tanto con el Centro de Donantes de Sangre y en proyección también con el proyecto que tiene el Centro de Vida Saludable que se está llevando a cabo desde este año a lo largo de todo el curso. El poder donar sangre es un acto altruista de muy alto significado y lo que permite es salvar la vida a las personas que están enfermas. Es una labor muy importante. La donación de sangre es un acto sencillo pero de una grandeza humana increíble. Con ella se aporta un líquido vital para conseguir salvar vidas o recuperar la salud de los enfermos, de los más desfavorecidos, de los más débiles que están en un hospital recibiendo el apoyo moral de su familia pero también el apoyo moral de todos aquellos donantes de sangre que anónima y libremente donan su sangre para que ellos recuperen la salud. Yo dono porque como dicen donar sangre es donar vida y que mejor aquí en nuestro cole donando sangre. También pienso que nos tenemos que poner en el lugar del otro un poco y pensar que podemos estar salvando alguna vida. ¡Hola! ¡Gracias!